el sitio 413 determine el momento con respecto al punto b ojo esto es primordial me dicen respecto al punto b punto de rotación en b yo vengo aquí a mi viga y me doy cuenta que por ejemplo al aplicar todas esas cargas lo que más va a tender a rotar es esta sección cierto pero no me están pidiendo la rotación con respecto a o en esa sección me están pidiendo la rotación respecto al punto b qué le pasa al punto b hacia dónde tiende a rotar cómo tiende a rotar debido a estas cargas listo de cada una de las tres fuerzas que actúa sobre la viga bueno también podemos sacar el momento resultante listo lo vamos a hacer entonces momento respecto a b ya sabemos que momento o torque respecto a b es lo mismo y como son tres fuerzas entonces voy a decir que es igual al torque 1 más el torque 2 o al momento 1 más el momento 2 más el momento 3 o torques como lo entonces lo que hago es línea de acción de la fuerza una línea que pase por encima de la fuerza esa línea verde es la línea de acción de la fuerza busco una línea que forme 90 grados con la línea verde entonces recuerde que para eso me apoyo en mi escuadra de 90 grados y que llegue hasta el punto de la rotación ¿cuál es el punto de la rotación? b esa línea que estoy hablando es esta línea roja miren forma 90 grados acá ¿cierto? 90 grados con respecto a la línea de acción de la fuerza ¿cierto? y llega hasta el punto b y el momento lo voy a calcular como el valor de d o sea la longitud de la línea roja por el valor de la fuerza ¿por qué? porque son perpendiculares las dos y entonces el primer momento momento 1 voy a calcularlo acá torque 1 o momento 1 es igual ¿cuánto vale la fuerza? 375 libras ¿cierto? por ¿cuánto vale esa distancia? 11 pies la suma de 6 pies más 5 pies 11 pies ¿cierto? 11 pies bueno y esto me da 4125 libras por pie ahora miro el sentido de la rotación ¡ojo! imagínese que usted coloca una puntilla en b ¿listo? y que esto d es una regla una regla que está apuntillada en el extremo b y al aplicar la fuerza aquí en este punto miren a esa regla roja o a esa línea roja al estar anclada en b ¿hacia dónde me haría rotar la línea roja? ¿horario o antihorario? antihorario quiere decir que este momento es positivo ¿cierto? entonces aquí este resultado es positivo listo ya está el momento que me produce la fuerza 1 ahora vamos con el momento que produce la fuerza 2 entonces borro todo esto y me voy a la fuerza 2 como la fuerza 2 fíjese no forma 90 grados y es más me dan aquí un ángulo entonces aquí yo tengo que trabajar con componentes y buscar la componente que produce rotación entonces para ello miren busco la línea que va del punto de rotación al punto de aplicación que va a ser esta línea verde ¿cierto? y trazo una trazo una perpendicular a esa línea verde que es la otra línea verde si quiero puedo llamar este mi eje x mi eje y ¿listo? para efectos de descomponer esa fuerza esa fuerza tiene dos componentes ¿no? que son estas miren entonces trazo paralela acá ¿cierto? hasta que corto al eje y y esta bajando tal como va la flecha será mi primera componente y la otra componente entonces trazo paralela aquí a mi eje y ¿cierto? esta vertical y mi otra componente va desde donde se cortó esa con el eje x hasta la punta del vector ahora le pregunto a usted esta la puedo llamar fx no por estar sobre el eje x ya esta la puedo llamar fy por estar sobre el eje y ¿cuál de las dos fuerzas me produce rotación sobre el punto b? punto b mirenlo fx arrancaría el punto me lo trasladaría hacia la izquierda ¿sí o no? pero fx si me produciría rotación al punto b ¿y rotación en qué sentido? de una vez en este sentido ¿cierto? antihorario porque el punto b recuerde su reglita está ahí apuntillada en b un extremo está en b y el otro extremo está donde está aplicada fx o sea esta línea negra ¿cómo rotaría si está aquí apuntillada en b y está libre acá en este extremo donde está aplicada fx entonces rotaría en sentido antihorario o sea que ese momento va a ser positivo ¿sí o no? bueno ¿y cuánto vale? pues el valor de fx que es la que hace rotar por esta distancia ¿cierto? por esta distancia miren la distancia de acá hasta acá ¿cuánto es esa distancia? 5 pies son estos 5 pies entonces el valor de fx por 5 pies entonces aquí coloco torque 2 o momento 2 igual a fx por 5 pies bueno ¿pero cuánto vale fx? entonces me toca venir aquí al triangulito ojo voy a colocar el ángulo pegado a la horizontal miren esta línea actúa como horizontal ¿cierto? entonces este va a ser mi ángulo teta recuerde que como necesito es me estoy pegando a la horizontal entonces voy a trabajar es con seno ya vamos a ver por qué seno entonces voy a sacar aquí seno del ángulo teta es igual a ¿quién? aquí en este triangulito seno recuerde que es que el opuesto a teta ¿quién es el opuesto a teta? 4 este 4 es el opuesto a teta ¿sobre quién? la hipotenusa que es 5 o sea que el seno de teta es 4 quintos ¿si o no? y ¿por qué eso? porque este ángulo teta es este mismo ángulo teta ¿si o no? pero en este triangulito que es el triángulo de fx y entonces lo que yo hago es esta Fy que está allá trasladarla acá miren para cerrar mi triángulo de fuerzas ¿cierto? mi triángulo verde calcularla ¿no? Fy sería aquí en este triángulo rojo ojo en este triángulo rojo que es el triángulo de fuerzas ahí en ese triángulo rojo Fy con respecto a teta es ¿qué? el opuesto ¿cómo se calcula el opuesto? el valor de la hipotenusa pero como estoy hablando de fuerzas esta es la hipotenusa ¿cuánto vale la hipotenusa como fuerza? 500 entonces esto será 500 libras por como estamos hablando del opuesto dijimos el opuesto a teta por seno de teta ¿pero cuánto vale el seno de teta? 4 quintos entonces aquí de una vez por 4 quintos ¿cierto? y de una vez simplifico acá quinta una quinta cien entonces esto me dará 400 libras ¿qué es 400 libras? Fy ¿y quién es Fy? la componente de la fuerza F que me produce rotación sobre el punto B entonces aquí la necesitamos ¿no? habíamos dicho que Fy por 5 entonces 400 libras por 5 pies y esto me dará 2000 libras y ya habíamos quedado ¿qué era qué? positiva porque la rotación que me produce Fy con respecto al punto B habíamos dicho que era sentido antiorario entonces positiva bueno ahora me falta la fuerza 3 ¿cierto? que vale 160 ¿cuánta rotación le produce entonces voy a ahorrar todo esto ¿cuánta rotación produce la fuerza 3 al punto B? con respecto a ¿cuánto me produce la fuerza 3? entonces fíjense la fuerza 3 voy a tomarle sus dos componentes voy a descomponer esta fuerza una componente es esta esta es una componente de la fuerza 3 ¿por qué? porque simplemente mentalmente proyecte aquí la otra componente pues mentalmente proyecto arriba ¿cierto? y la otra componente es esta que la puedo llamar como es la fuerza 3 pues podría decir que esto es F3X ¿cierto? y esto podría decir que es F3Y ¿listo? ahora para que siempre trabaje la X con coseno la Y con seno recuerde que usted debe pegar el ángulo a la horizontal es decir con el ángulo que voy a trabajar es este ¿cuánto vale ese ángulo si este vale 30? entonces aquí voy a trabajar con 60 grados ¿qué es 60 grados? pues el ángulo que hay desde la fuerza ¿cierto? desde la fuerza F hasta la horizontal ¿no? 60 grados ¿listo? ahora miremos ojo con un concepto acá vean ¿quién hace rotar o quién genera rotación sobre el punto B? estamos acostumbrados que es la la Y ¿cierto? pero fíjense aquí la Y ¿qué pasa? si yo pongo la línea de acción de la fuerza o sea una línea que pase sobre F3Y esta línea pasa sobre F3Y ¿cierto? recuerden que el momento es la distancia perpendicular que hay desde el punto de rotación que en este caso es B a la línea de aplicación de la fuerza ¿pero qué distancia hay desde el punto B a la línea verde? cero ¿cierto? el punto B está sobre la línea verde o voy a decir que cuando una fuerza mire como F3Y cuando una fuerza tiene su línea de acción o cuando una fuerza su línea de acción que es la línea de acción es la línea punteada B cuando su línea pasa por el punto de rotación entonces el momento o el giro que genera esa fuerza es cero porque no habría distancia eso lo voy a tomar siempre con una regla ¿listo? cuando una fuerza tiene su línea de acción sobre el punto de la rotación el momento que genera ella es cero ¿qué pasa con Fx? que si yo pongo la línea de acción de Fx la voy a poner es esa línea café que acabé de trazar esa es la línea de acción de Fx fíjense que la línea de acción de Fx no pasa por B sino que si yo trazo esta otra miren esta amarilla que es una línea que forma ¿qué ángulo con la línea de acción? 90 grados quiere decir que yo puedo calcular la rotación que genera Fx ¿si o no? porque Fx ya miren es perpendicular forma 90 grados aquí miren forma 90 grados con esta línea amarilla que es la línea que va del punto de la rotación al punto de la aplicación de la fuerza o sea que el momento aquí lo voy a calcular el valor de Fx por esta distancia D ¿cuánto vale esa distancia D? 0,5 pies entonces el momento aquí será F3X por D que ese es el momento 3 ¿no? entonces vamos acá momento 3 o torque 3 igual a entonces ahí está F3X por 0,5 pies pero ¿cuánto vale F3X? entonces yo me voy acá y me vengo y construyo un triángulo que es mi triángulo de fuerza ¿cierto? que va a ser este triángulo azul en este triangulito azul la hipotenusa es F ¿cuánto vale la hipotenusa? 160 ¿cierto? esa es mi hipotenusa vale 160 bueno ahí está mi triángulo de fuerzas pero F3X es la que hace rotar ¿no? y entonces ¿cómo calculo F3X? es el cateto ¿qué? con respecto a 60 grados mire el adyacente ¿cómo se calcula el cateto adyacente? hipotenusa que es 160 libras hipotenusa por coseno del ángulo pero porque estoy pegado aquí ¿no? al eje de las X entonces este F3X lo voy a cambiar como 160 coseno de 60 que esto me da 80 ¿no? esa multiplicación me da 80 entonces aquí vamos por 80 por 80 libras y este momento 3 o torque 3 40 libras pie pero me falta una cosa positivo o negativo entonces fijémonos ojo F3X es la horizontal ¿cierto? es esta horizontal bueno se la voy a marcar en rojo esta horizontal ¿cómo me hace rotar esta fuerza roja que acabé de construir a la línea amarilla si la línea amarilla está anclada tiene una puntilla en D y está libre acá en este extremo esa rotación será así ¿cierto? antihoraria o sea positiva quiere decir que aquí también positivo y entonces ¿cuánto vale el momento resultante respecto a B que producen las tres fuerzas? entonces el momento resultante será la suma de los tres momentos como los tres momentos quedaron positivos pues será suma si hubiera alguno negativo pues restaría el negativo y entonces el momento resultante es respecto a B cuatro mil ah no mentiras seis mil libras por pie fíjense que la rotación de la fuerza tres es muy pequeña ¿no? al lado de las otras dos cuatro mil dos mil esta solo me proporciona cuarenta libras pie de rotación ¿por qué me proporciona tan poca rotación? porque la distancia es muy pequeñita de la componente que hace rotar al punto de rotación B ¿cierto? y ese es el momento resultante respecto al punto B si calcular el momento respecto al punto A me daría diferente